Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez Domingo Bautista, presentador y animador El hombre que le puso el color a la televisión dominicana Carismático, polifacético Por demás, una institución de la comunicación dominicana Domingo Bautista William, qué placer, qué satisfacción este encuentro Para mí también, de verdad, estar aquí, en la casa donde tú naciste, en Moca Para mí significa mucho, porque podemos contar tu historia, tal cual es, desde el punto en el que se hizo Así es, y creo que es la primera vez que se hace este tipo de trabajo con nosotros Yéndonos a nuestras raíces, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes estando ahí sentado? La parte emocional te aplora, ¿no? La nostalgia, los recuerdos Ver esto, donde yo me desarrollé, donde yo me crié, realmente pues me llenan muchas emociones ¿Alguna vez cuando vivías aquí en Inchamoca, en esta casita, te imaginaste ser una figura que el pueblo dominicano, que la gente quisiera tanto, que respetara tanto? Vamos a poner un concurso la próxima semana aquí, que se denomina Buscando el doble de Juan Gabriel Y tú eres una figura de este país Pero no ando por ahí Espera, no, pero es el pasito, el pasito de Juan Gabriel Mira compadre, déjame a favor Espera, vamos, mire, mire Yo quizás nunca tuve en mi norte, mi meta, ser figura trascendente Porque siento que mi vocación original, ¿no? Era hacia el periodismo Comencé a sentir las primeras inquietudes de esa cosa del periodismo Y ya te hacía referencia de que en este campo, en los años 60, se recibió el periódico El Caribe Y doña Fefa, nuestra abuela, lo inculcaba que lo leyeran Que leyeran, que leyeran Aunque fuera viejo Exacto, sí, sí, sí Aquí en este campo, la televisión dominicana llegó a la república, al país, en el 1952 Con radio y televisión dominicana, que fue una estructura creada por Petán Trujillo Ya en el 53, aquí en este campo, había un televisor ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde? Aquí en la casa Un rico Aquí en la casa O sea, que tú tenías televisión desde un año después de haber salido Porque era una familia acomodada Ahí había un almacén, recuerdo, al lado de la casa Que era donde pernotaban los trabajadores Eso se habilitaba como un cine Y se llevaba el televisor allá Y la gente pagaba 5 centavos para ver la semana aniversaria del Canal 4 Dios mío Para que 5 centavos pagaba la gente Y hacían turnos, como si fuera un cine Porque esa semana aniversaria era el gran acontecimiento del Canal 4 Y traía todas las grandes figuras artísticas del momento y del mundo ¿Tú recuerdas algunas figuras que vinieron? Bueno, yo vi ahí a Javier Solís, entre otros Generalmente muchos artistas mexicanos de la época Y de Latinoamérica Todas las grandes figuras de Latinoamérica venían a lo que se llamó la semana aniversaria de Radio Televisión Dominicana Deja de entender que era el canal del gobierno Claro Dirigido por el hermano de Trujillo Imagínate Domingo, ¿y tú recuerdas en aquellos cines? Vamos a llamarle de algún modo ¿Cuál era el papel que tú jugabas y qué edad tenías tú para entonces? Bueno, ya yo tendría algunos 9 años, 10 años Yo me integraba y me llamaba la atención Como organizar y ser parte de ese montaje, si se quiere ¿Tu papá? Don Arsenio Peralta ¿Y tu madre? Doña Providencia ¿Cómo era la relación tuya de niños con ellos? Bueno, con papá es siempre excelente Y con mi madre también, por supuesto Mi mamá va a la capital Yo me quedo aquí, en el campo Y hacía todas las labores propias de un muchacho de un campo ¿Por qué se va tu mamá a la capital? Construyendo familiares Sus otros hermanos ya se habían ido hacia allá también Entonces después yo llego a la capital De manera formal ya en el año 67 ¿Divorciada ella de tu papá? Exacto, sí Ella se va porque estaba divorciada Exacto, sí Y entonces tú en el 67 es que llegas Llego a la capital, exactamente ¿Y cuándo llegaste allá? ¿Cuál era? Bueno, ya yo, como te decía Pero yo era un joven Sí, sí 16 años, 17 años Ya yo sentía la vocación de la comunicación Lo primero que logré fue Entrar al departamento fílmico del Canal 4 Del Canal 4 Sí En esa época no existía el videotei Sino que lo que se daba era El proceso de filmación De revelado Y de proyección de las noticias Pero para ti eso fue No, no, pero imagínate No, pero espérate Pero yo era el muchacho Demandado del departamento Pero Tráeme la cámara Pero oye Tráeme las luces Pero oye esto En el 53 ya tú tenías televisión Digo aquí en la casa había Aquí en la casa Exacto, el único canal Que había era radiotelevisión Sí, sí Y unos años más tarde Terminas tú trabajando Increíble eso Increíble, increíble Y eso que De ningún modo Era una aspiración tuya Sino como que Las cosas se fueron dando Se fueron dando, sí Hablemos un poquito Antes de entrar ya A la vida tuya De la comunicación De manera profesional Correcto En Santo Domingo Háblame de aquí Del campo De hincha Del catecismo De la escuelita Donde tú estudiaste Del liceo Del profesor ¿Quién te recortaba? Dime ¿Quién te recortaba el pelo? Bueno, el pidio De Cotupú, La Vega Venía en una bicicleta aquí Con una maletica de madera atrás Que traía su tijera Su peine Y una brocha Le daban brocha antes Y pelaba a la familia Ok Monte Adentro Aquí Fue la primera escuela Que yo visité La primera escuela Ok ¿Escuela de Monte Adentro? De Monte Adentro, sí Y también estuve En la escuela De Cayetano Germoseño Guanábano Que está a ley De 3 o 4 kilómetros De aquí Es decir Que este ha sido Siempre mi entorno O fue mi entorno ¿No? En ese proceso De crecimiento Y de desarrollo Un profesor O profesora Que haya marcado tu vida El profesor Franklin Boy Boy En Guanábano Marcó tu vida Sí Yo era Sí Porque yo era muy travieso Y yo Parece que distraía A los muchachos En el curso Y fueron varias veces Las ocasiones En que él desde allá Del pizarrón Me tiraba el borrador El profesor Franklin Boy Te tiraba el borrador Sí, sí Y quedaba tú Lleno de tiza De tiza Yo era muy travieso Yo lo reconozco ¿Y el catecismo? ¿Lo hiciste aquí? Bueno, yo fui monaguillo Ahí en la iglesia De aquí Yo era monaguillo Monaguillo ¿Te portabas bien ¿Te portabas bien como monaguillo? Sí, porque uno tenía El respeto A la formalidad Y a los asuntos católicos Y llegar a ser monaguillo En esa época Eso era un acontecimiento Tú te ponías Era como un traje Como un sacerdote Sí Chiquito Chiquito Entonces tú le pasabas Algunos accesorios A los padres Le pasaba la biblia Esas cosas Yo vivía eso Yo fui monaguillo Te pregunto que quién Si recordaba Quién era el peluquero tuyo Porque yo he visto Que tú has sido siempre Como muy cuidador Del flow Del pelo tuyo Sí El pidio Venía aquí a pelar Sí Yo me he cuidado un poco Es decir Yo soy una persona Si se quiere Hasta cierto punto Me dio prudente ¿No? Yo soy hasta cierto punto Todo lo contrario A lo que yo proyecto La gente vendo Mi gautista La bulla La brincadera Los colores Pero fuera del escenario Yo soy muy conservador Aquí estamos contentos Y felices La actitud siempre positiva Muy conservador De verdad que sí Ok Vámonos a Santo Domingo Llegaste allá Y comenzaste a trabajar En Radio Televisión Dominicana Sí Me dieron la oportunidad De hacer práctica Vamos a decir ¿Cómo decirte? Allá le decían De que una minuta Era como un memorándum ¿No? Que te autorizaba A hacer práctica De cámara En el canal Y ahí ya tú dijiste Bueno mi hermano Por aquí es que me voy Sí Entonces Estudié Hice un curso Por correspondencia Oye Que era muy usual En esos años Sí De periodismo De periodismo ¿Y aquí? ¿Partido aquí O fuera del país? No fuera del país Era la escuela Difusora Panamericana Se llamaba Había otra muy famosa De la época Que era la Gentry School Ajá Pero yo estudié Periodismo A nivel técnico Por correspondencia Por correspondencia ¿Ha sido la única vez Que estudiaste Periodismo? Sí Sí De manera profesional El periodismo Es un asunto Más vocacional Que técnico Lógico Las cosas Han ido cambiando Pero en esa etapa Esa capacidad Ese atrevimiento De ser participativo A mí me llamaba Mucho la atención Los conflictos políticos De la época Cuando había un rehuay Yo estaba Reportando Para las emisoras De radio Porque trabajé En tres emisoras Como reportero radial ¿Cuáles? Radio Clarín Que era Era un Ícono H.I.J.B. Y trabajé Con don Mario Rivadulla En la voz del trópico Como reportero De radio reportera ¿Hasta qué años Hasta qué años Te mantuviste En la radio Y llegas De nuevo A la televisión Ya profesionalmente? Bueno Luego de la labor Reporteril Yo llego a trabajar De manera Ya formal Si se quiere Con un proyecto musical Que comenzaba En los años 70 Que presentaba Unos credenciales Muy novedosos Y que fue Muy impactante En la juventud De esos años Te estoy hablando Del fenómeno De Wilfrido Vargas De Wilfrido Vargas Y los Beduinos Wilfrido Vargas ¿Quién descubre A Wilfrido Vargas? Bueno Wilfrido trae Su proyecto ¿No? Pero entonces En torno a él Pues nos Sumamos un equipo De gente Que le dio Un soporte Promocional Y estratégico Si se quiere De proyección ¿Cómo llegaste Al proyecto? Un familiar De Wilfrido Milcíades García Se llamaba Le dice A Wilfrido Vargas Mira Hay un muchacho Que es periodista Y conoce La gente De la radio Los periodistas Los nututores Ese muchacho Te puede ayudar Mucho Con la promoción Del proyecto Y entonces Hago una cita Con el maestro Lo visito Y me incorporo De inmediato Porque ya yo Venía siendo Un fanático De él De él Como admirador De su música Para ti también Era una gran oportunidad Estar al lado De un artista Claro Cuando tú llegaste A ese encuentro Ya con el maestro Ya con el tipo Que está pegado Que está comenzando A pegarse ¿Qué sentiste? No, no Mucho orgullo Mucha satisfacción Y lo asumimos Como un reto Como un desafío Que dio Unos resultados Espectaculares Se creó de ahí Una relación de amistad De hermandad De hermandad Que aún permanece Y aún se mantiene ¿Cómo es Wilfrido ¿Como persona? Sí Un gran ser humano Una figura Con unas condiciones Excepcionales Como talento Artístico Revolucionario Vanguardista Creativo Y yo diría Que hasta atrevido Digo atrevido En términos artísticos ¿No? Porque en su momento Pues rompió Con todos los parámetros De la época De hacer el merengue Le puso un nuevo vestuario Le puso un nuevo código Y definitivamente Eso lo catapultó A la gran figura Que es hoy A nivel mundial Si se quiere Y en el caso tuyo Que trabajaba La parte promocional Me imagino que tú En ese tiempo De Wilfrido Caminaban el mundo entero El mundo entero Lógico Háblame de esas giras Promocionales Bueno Tengo la satisfacción De decir Que yo puse Las primeras Los primeros aportes A la proyección Internacional Del maestro Porque me tocó En el año 79 Ir a Venezuela A llevar Una de sus producciones Fiscográficas Que se convirtió En todo un fenómeno En Latinoamérica Y que Venezuela Era uno de los mejores Mercados Para Wilfrido No, no Tremendo Para Wilfrido Que todavía La gente quiere mucho Sí, sí Lo respeta mucho Y en Colombia también Sí, sí Yo llevé A las emisoras De Venezuela Un tema Que se convirtió En todo un éxito Y que fue El punto de partida De su proyección Internacional ¿Cuál fue eso? Llamado El Barbarazo El Barbarazo Que barbaridad Lo que tú me has hecho Entregarte a otro En mi propio lecho Ay Dios mío Y hasta el queso Que había en la mesa El hombre se lo comió Ese Balbarazo Acabó con todo Ese tema fue la plataforma Que internacional De partida De partida Sí Domingo Han pasado los años Estamos hablando del 73 79 Domingo Este flow tuyo De un hombre elegante Con los ojos verdes Con este relambimiento Andando con un artista Súper pegado Y era el que hablaba Para que le abrieran La puerta En todos los medios Domingo ¿Se pueden compartir Algunas de esas Hubieron muchas Vivencias Vivencias Propias de esa Energía desbordada Que se tiene En esa edad En esa etapa Y de verdad Que la recuerdo Con mucha satisfacción Y con mucho orgullo ¿Cuál era el país De las mejores vivencias? Bueno Colombia Venezuela Puerto Rico Fueron cosas Espectaculares Que pasaron por allí Sí ¿Alguna anécdota Que recuerde Así que pasó Y que nunca se haya contado Porque las que se han contado Ya no me las diga No Situaciones Como qué Decirte Esos públicos No le tiraban a la mujer A la tarima Eso te iba a decir Esos públicos El dominicano No es así Esos públicos Son muy fanáticos Y no te extrañaría tú Que A la llegada De un artista O a la salida De un artista De un hotel Haya un público Ahí frente Haciendo la aclamación Dándole calor El público Suramericano El público De Latinoamérica Empiezas a ser Colombia Venezuela Panamá Es muy militante Es muy fanático Entonces nosotros Vivimos muchas experiencias En ese sentido ¿No? ¿Y cómo tú manejabas La confrontación Wilfrido Johnny Ventura? Bueno Esa fue dura Porque yo siempre fui Un gran admirador Del caballo De Johnny Ventura Pero entonces Trabajaba El maestro Wilfrido Vargas Y hubieron momentos Que las cosas Se tornaron Muy, muy, muy Críticas En términos de confrontación Y todo parte Hago yo el análisis Hoy ya frío ¿No? Todo parte de que La juventud Necesitaba ¿No? Un nuevo código Y utilizó Wilfrido Vargas Como su líder Para dar espacio ¿No? De simpatía Pero el rey Y amo De la música Era Don Johnny Ventura Entonces el país Se dividió El país Y me atrevo A decir aquí Que hasta las fuerzas Armadas Se dividieron Entre wilfridistas Y Johnny Venturistas Virgen del caro Entonces se dio Un panatismo Y eso trajo Como consecuencia Una confrontación Muy ácida Muy ácida Y entre ellos dos Como personas Bueno ¿Alguna vez hubo Alguna confrontación Conversación Discusión Llamada telefónica? Se pudo En algún momento Sí Se dieron situaciones Pero Todo partía Mayormente De los equipos De cada uno De ellos Porque Johnny Ventura Tenía su equipo Y el maestro Wilfrido Vargas Tenía el suyo Entonces se diseñaban Estrategias Se planificaban Cosas Incluso En esos años Una denuncia Que salió al calor De esa situación De confrontación De la colocación De una bomba En el avión Donde Wilfrido Iba a viajar A Nueva York Esa nave Y el aeropuerto Fue paralizado Por unas 4 o 5 horas Para hacer una requisa Y eso aquello Fue tremendo En su momento ¿Tú ibas en ese viaje? Yo iba en ese viaje Sí ¿Recuerda ese momento En el que lo sacaron Del avión? A revisar todo Sí, perfecto Perfecto Sí, sí Recuerda esa situación Pero era Una cosa de vida o muerte Eso se dio al calor Del fanatismo De los que estaban En el entorno Tanto del maestro Wilfrido Como del caballo Y Oriventura ¿Qué era Radio TV 13? Porque tú siempre has sido Como demasiado inventador Como le decimos nosotros Aquí en el campo Muchachos inventa Radio TV 13 Sí Radio TV 13 Óyeme esta vaina Sí, sí, sí Fue el primer proyecto Televisivo De manera formal Y profesional Que Domingo Bautista Aparece Yo antes de TV 13 Había hecho algunas apariciones Informales Si se quiere En el programa De Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas Tuvo su programa De televisión Y Johnny también Wilfrido en vivo En el canal 4 Al mediodía Los domingos Ahí yo hice Algunos pinitos Los comienzos Pero ya profesionalmente Como profesional Yo llevo esa TV 13 La gran sensación Radio TV Ahí hicimos este proyecto Que fue muy exitoso Lo compartimos Con una joven Que lamentablemente falleció Muy joven Fue mi compañera Hicimos una pareja Espectacular Era nuestra hermana Aracel Slego Ahí yo permanecí Desde el 86 Hasta el 90 En TV 13 ¿Quién apadrina Ese proyecto? Ese proyecto Era del canal Que era propiedad Del señor Don Jacinto Peinado Y el señor Don Guaral y Danzo Y creo que la gente De la Universidad del Este Los Jacín Tenían alguna participación Fue en mi casa materna Para el surgimiento De la figura De Domingo Radio TV Fue una carta De presentación Pero yo digo Que el impacto El éxito La conexión Con el gran público Me lo dio a mi Un proyecto Que hicimos Sin mayores pretensiones Que se llamaba Super Éxito ¿Eso era con Bebeto? Con Bebeto Como productor Con productor Super Éxito Super Éxito ¿En qué canal era eso? En TV 13 Hacíamos Radio TV Y hacíamos Super Éxito ¿Pero Super Éxito? Eso fue lo que Se marcó Se rompió ¿Por qué? Porque hicimos algo Muy sencillo Y que conectó Muy directo Con la gente En Super Éxito Se colocaban Videos musicales Y generalmente Yo me hacía acompañar De un locutor Popular de la radio Que generalmente El público No conocía Su rostro Lo oí en la radio Pero no sabía Oye, qué creativo Y fue impactante Claro Porque la gente Amaba a los locutores De la radio Pero no los veía No lo veía No lo conocía Entonces ahí es que Nacen figuras Como Michael Miguel Nelson Javier el Cocodrilo José Miguel el Capre Miguel Ortega Tommy Melo Y todos esos locutores Animadores de la radio De esa época Encontraron Domingo Bautista Y el programa Super Éxito Un espacio Para que la gente Le diera su rostro Y eso fue Muy impactante Yo pensé Que Michael Miguel Había venido contigo Era ya en la Super Tarde No, no, no Vienes desde Telepresión O sea que la historia De Bebeto De Bebeto Y Michael Miguel Es para atrás Es del 86 Es del 86 Correctamente No deberían estar separados Ellos Bueno Son dos excelentes Profesionales No deberían Son dos excelentes Profesionales Cada quien con su fortaleza ¿Y cómo nace entonces La Super Tarde? Ante el éxito Que logramos En TV13 El Canal 13 Y principalmente Con el programa Super Éxito El zar del negocio Si se quiere ¿No? De esa época El señor Adriano Rodríguez Pues nos conquista Y nos lleva Y nos lleva Con la visión Con la plataforma ¿No? Ya de un empresario Bien establecido Conocedor del negocio De la industria Y él nos da Ese soporte Entonces ¿Qué hicimos? El bloque Lo dividimos En dos partes Super Tarde Que era esencialmente El concepto De Super Éxito Ajá Y Super Revista Que era el concepto Que hacíamos en el 13 De Radio TV Lo unificaron todo O sea En cuatro horas ¿No? En tres horas y media Tres horas y media Tres horas y media Sí Super Tarde De tres a cinco Y Super Revista De cinco a seis y media Era originalmente El proyecto Ya está la diversión Estamos en vivo Con Fuera de Control Con el aplauso Del público En la Super Tarde De Correvisión ¿Tú eras propietario 100% del proyecto O estabas asociado? No, no Yo llegué Asociado Al empresario Adriano Rodríguez Con el SAR Con el SAR El SAR Don Adriano Para los que conozcan Para que conozcan Un poco la historia Fue un empresario De muchos éxitos En el negocio De la televisión Tiene como mérito En algún momento Fue director Del Canal 4 Es decir Que era un hombre Que tenía Un conocimiento Y un dominio De la industria Y mucha inversión Para la época Y mucha inversión Imagínate ¿Y tú te imaginas Lo que es hacer Una escenografía De cuatrocientos mil pesos En el año novenca? Eso es mucho dinero Eso es mucho dinero Exacto La escenografía De la Super Tarde Costó cuatrocientos mil pesos En el año novenca La gente Mi generación Veíamos En Domingo Y en Michael y Miguel Una conexión Una loquera Yo recuerdo Como una especie De De bar De un bar ¿No? Que era donde Un podio Era un podio Donde Michael y Miguel Animaba Y entonces tú te sumabas Y aquello era Una combinación espectacular Yo siempre mantuve Dos tonos bajos Pero Michael Tenía seis arriba Exacto Con una energía Con una vitalidad Con una fuerza Y con un gran talento Hay que estar claro ¿Cómo te hacías Para llevar Tantos artistas A la Super Tarde A las tres de la tarde Habiendo pasado ya El show del mediodía Bueno Eso fue Una labor titánica Que se logró Por un equipo Y en eso Hay que destacar El trabajo De Bebeto Que siempre Tuvo con nosotros La parte De producción De armar De darle forma En términos De contenido Al programa Y tú Otros muchachos Que se sumaron Pero era un reto Y fue un reto Mantener un proyecto Con esa característica Por casi Veinticinco años Veinticinco años Haciendo televisión Diario En vivo Y tres horas y media Tres horas y media Yo quiero decirle A la gente Que este programa Sale una vez A la semana No Y este es un desafío Mira la maquinaria Cuando Cuando Estamos hablando De tres horas y media En vivo Diario Dime Por ejemplo La elección De la ropa Bueno Ahí nacieron Que fue un recurso Que se utilizó Para que Fuera tema Sí Los colores Los colores Los colores De Domingo Ahí fue que nació Sí Un hombre Vestido de rojo De verde De verde De rosado El rosado Tú lo has visto El rosado Era fuerte Era muy fuerte Domingo Tú eres un freco Un atrevido Un desafiante Ahora vamos En un recorrido A conocer Las raíces De Domingo Bautista Hoy Con William Sánchez Y Nelfa Núñez Domingo Y donde vamos Ahora Mira yo quiero Que pasemos Por la Escuela Donde yo Por primera vez Visité un centro Educativo Ok Que es la escuela De Monte Adentro De Monte Adentro Aquí a la derecha Aquí a la derecha Exacto Ok perfecto Hasta que curso Estuviste ahí Yo diría que yo Estuve ahí Los cursos primarios Los cursos primarios Si si Ya cuando llego A la ciudad De Santo Domingo Pues voy ya A los cursos secundarios Y donde uno Pues ya comenzó Como dicen Hacer su vida Aquí era que El profesor Te daba No no El profesor Que me tiraba El borrador Era en Guanábano En Cayetano Hermosén Ya era casi Etapa de Bachillerato Bachillerato Perfectamente Perfectamente Y tu crees Que esta escuelita Esté en las mismas condiciones No Mira Originalmente Esta escuela Era de madera Ok Cuando yo era apenas un niño De una u otra forma Colaboramos en algún momento Y hoy es una estructura Ya moderna Se quiere ¿No? Sí Entonces esto Para mí tiene un gran valor Afectivo Sentimental Poder reencontrarme Claro Con la primera escuela Que yo visité Siendo apenas un niño De 7 o 8 años Ok Y esto Estas calles Me imagino que no eran así No Este era un callejón Esta es la escuela Aquí llegamos a la escuelita La escuela de Monteadentro Así Centro Educativo Monteadentro Exacto Que es una escuela pequeña Tiene 1, 2, 3, 6 aulas Sí Y veo bueno Ya gracias a Dios Con todo lo Lo que demanda Este tiempo Exacto Ya veo que tiene hasta una cocina Exacto Vamos a dar la vuelta De nuevo Para tomar La imagen Lástima que está cerrado Sí Pero este campo es hermoso Sí, sí Este campo es muy bien Este campo es hermoso Y muy productivo Sí Está de plátano por todos los lados Sí, sí Este es un campo Eminentemente agrícola Eminentemente agrícola Eso veo Eso veo Tus padres tenían Plátanos Sí, plátanos Lo que mayormente se cultiva Aquí en este campo Son los plátanos Porque la tierra aquí es muy buena Veo que es una tierra negra 100% Sí, sí, una tierra de primera calidad Estas son de las mejores tierras calificadas Y ustedes no tienen tierra aquí, la familia Bueno, queda parte de esa tierra Una parte de ella fue vendida Pero queda el patrimonio nostálgico y sentimental Porque nos reunimos la familia una que otra vez al año Y lo hacemos aquí Lo hacemos aquí Aquí está la escuelita De monte adentro, sí De monte adentro Que cuando yo estuve ahí era una escuela de madera De madera Esto tendrá cosas de 10 o 15 años que se hizo Perfecto Bueno, ahí está la escuelita donde estudió Domingo Bautista En monte adentro En monte adentro Domingo Déjame hacerte una pregunta que yo sé Que más de la mitad de la población que disfrutaba de tu programa Te la quiere hacer ¿Cuál será? Te voy a hacer la pregunta con un sonido Vamos a ver A ver, para que tú me expliques de dónde salió esto Por qué elegir eso Y qué significaba en ese momento para ti Y qué significa hoy Vamos a ver ¡Ay! Bueno Súbelo 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 Mira La historia de esa es la siguiente En TV13 Ajá En Super Éxito Nosotros usábamos como tema musical El tema San Martín Ajá No sé si lo recuerda No Que también es un tema de la Santilla Ok Se llama San Martín Ok Al llegar a Colorvisión Se hacía necesario utilizar otro tema Porque era otro programa Con otro nombre Y otro canal Ajá El tema de moda en ese momento Era justamente el tema Dancing Mood De la New York Band De New York Band Sí Cherito Cherito Ido a destiempo Lamentablemente ¿Cómo es la relación tuya? No, familiar, familiar Recuérdate que Cherito Era hijo de Cherry Jiménez Que fue cofundador De los Beduinos De Ulfrido Vargas O sea que Y desde ahí viene una relación familiar ¿Me entiendes? Ah, ya Entonces Nosotros cuando llegamos a Colorvisión Ese era el tema de moda Correcto Lo utilizamos como sin fin Como se llama en el lenguaje ¿No? Como cama Pero Nunca pudimos quitarlo A veces A veces Lo parábamos Y uno sentía la presión del público De la gente A un chingo de animación Con ese teor Ok Señoras y señores Aquí presentes La Super Tarde de Colorvisión Todo un concepto alegre Entretenido Divertido Donde tú la pasas súper bien Súbelo William Oye que rico Súbelo Eso me gusta Dale para allá Me acuerdo de eso Como ahora Mira ¿Tú sabes cuál era otra orquesta Que yo amaba ver en En la Super Tarde? En la Super Tarde En la Super Tarde La Cocoban La Cocoban La Cocoban Mira con Pochi Nosotros se dio una identidad generacional Pochi Al igual que nosotros Fue muy criticado Por la temática de los temas Porque ellos venían A presentar un credencial musical De un merengue Vamos a decir Callejero Y también hubo un sector Que criticó a la Cocoban Porque utilizaba Esas expresiones Muy del barrio Muy de pueblo Y a nosotros Ya la historia se conoce ¿No? Que lo último que me calificaron Fue de cherchoso Dios mío Entonces Inconscientemente O no sé Por una solidaridad personal Y generacional Entre Pochi y nosotros Se dio una familiaridad Personal Y eso se reflejaba En los programas La Super Tarde Fueron muchos los especiales Que le hicimos a Pochi Familia Muy novedoso Que ponían Yeskid Yeskid Coco Y todo eso Unas chicas En traje de baño Y esas cosas Cuando yo oigo esto Cuando yo oigo esto Este tema va a dedicar No, no Ay, ay, ay Tremendo, tremendo Tremendo Ok, señores Ey, pa' arriba Indetenible Fuerza Súbelo Pochi Familia Oye, que rico Súbelo Que súbelo Oye No entiendo Por qué Siempre me perezo Tremendo Tremendo Por qué Siempre me perezo Si yo lloro Soy travieso Tremendo 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 No, no, tremendo Las ideas Las ideas que nosotros Aportábamos Ok Mira Las generaciones Se expresan Sí Y nosotros Como generación Presentamos unos Credenciales Muy novedosos Sí De hacer televisión Eso antes No se había hecho Es verdad Escenificar Con una mata de coco Con un jet ski Y tratar de darle El sentido De originalidad Párteme Ay, ay, ay Súbelo Mami Llegó tu Pá, pá Eso Pá, pá Con el Limpi Topicópico Oye Yo me acuerdo Hasta De la coreografía Sí, sí De Quinito De Quinito De Bobby De Bobby De Pochi De Pochi Al frente Sí Yo lo hacía Tú lo hacía Sí, yo lo hacía Yo quería ser Un cantante Tú querías ser Cantante del frente De la Bailador Ese era el sueldo William Así es Qué bella etapa Vamos para el parque Vamos al parque de Muca De la iglesia Específicamente Ok Sagrado corazón de Jesús Porque eso tiene un valor También muy sentimental Para mí Ok Era norma Que los 31 de diciembre En horas de la noche Previo al Como le decían El cañonazo Pues uno iba al parque De la iglesia Como a recibir el año Y entonces pues Eso me trae Muy gratos recuerdos Y estoy seguro Que muchos de los que Estarían viendo Esta conversación De mi generación De aquí De esta zona Correcto Recordarán esta vivencia Que nosotros Por lo general Esperábamos el año nuevo En el parque de la iglesia Corazón de Jesús de Muca Pues vamos hacia Muca Vamos allá Vamos para allá Romperme la cabeza Hay un tema Que yo usé mucho también El de Johnny Ventura Merenguero hasta la tambora Ah pero Ese tema formó parte De la super tarde También Merenguero Merenguero hasta la tambora Después de Después de Darcy Moon Ese tema fue el segundo El segundo En Dale Puerta Pero coño Tremendo tema Tremendo tema Vea acá Tú Que eras Wilfridista Parte de De la estructura De la estructura De Wilfrido Te agarraste con este Merengue Para la super tarde ¿Te acuerdas de este tema? Bueno Ay 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 Bueno Ese tema Pertenece justamente A los años 90 ¿No? Sí La versión original De ese tema Es de Joseito Mateo Pero Johnny Ventura Le puso como la impronta Le puso su energía Y ese tema Definitivamente Nos marcó también Yo diría Que luego del tema Dancy Moon De la New York Band El segundo tema Más identificable Con la super tarde Fue este tema De Merenguero hasta la tambora Porque tú dijiste Como me habías dicho Tú eras Wilfridista Sí Pero tú eras Admirado Del caballo Del caballo Entre ellas Entre ellas Entre ellas Todavía Sí, sí Un gran artista Tanta energía Tanta grandeza Te invitamos a ver La segunda parte De la interesante entrevista Con Domingo Bautista Es el loco Que yo más quiero En mi vida Desde que él asuma el poder El primero que va a fusilar Es a Domingo Bautista Aquí estamos Mi tierra Esto realmente Para mí Tiene un valor hermosísimo En nuestra próxima edición Hoy con William Sánchez Y Nelfa Núñez Música 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 Música